¡Suscríbete al canal! Si es que lo habéis visto, los 10 primeros segundos del vídeo, decirme en los comentarios que pensáis si os gusta o si no os gusta, ¿vale? Básicamente, pues eso, para que me deis un poquito vuestra opinión. Y si os gusta este tipo de contenido, pues agradecería una suscripción y un like, porque es totalmente gratis y ayuda muchísimo, no sabéis cuánto, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a ver dos cositas, vamos a ver lo que sería la tienda de Julio, ¿vale? La tienda de Paymon de Julio, con sus dos personajes de cuatro estrellas, con las constelaciones y demás, y el set, que obviamente va a cambiar del rollar a lo que sería el peñasco oscuro, ¿vale? Y también vamos a ver lo que sería una nota del desarrollador de la 1.7, ¿vale? Que básicamente nos dice que, por ejemplo, que Azuha no puede recibir un busteo de lo que sería Maestría Elemental de Sakarosa, ¿por qué? Porque si no sería un busteo casi infinito, porque cada uno se estaría busteando todo el rato, pim pam, uno a otro, luego después el otro, el otro, el otro el de la moto, y todo el mundo tendría un montonazo de Maestría Elemental, una locura, e insta-deletearías a todo lo que se mueve, ¿vale? Pero luego lo miraremos, vamos a ver lo que sería primero la tienda de Paymon, que como ya sabemos, en esta tienda de Paymon de Junio, ¿vale? Que todavía la tenemos durante unas cuantas horitas, en el servidor asiático solo queda 1 hora y 7 minutos, pero aquí todavía nos quedan unas cuantas horas, aunque bueno, cuando estéis viendo el vídeo ya estará casi disponible esta tienda, le faltarán pues unas pequeñas horas, ¿vale? Yo os recomiendo una cosa, si habéis tirado por Kazuha hace poco, ¿vale? Pues ayer, básicamente hoy, tiréis por esto, ¿vale? Tiréis por Kaella, o sea, perdón, tiréis no, compréis a Kaella, ¿por qué? Porque es un personaje muy difícil de salir, solo sale en el banner permanente, ¿vale? Y ya sabéis que mi recomendación en el banner permanente es no tirar salvo los deseos azules gratis, pero ya que nos están poniendo un personaje que solo aparece en ese banner, La verdad, yo sí que rentaría comprar Kaella, si fuese Amber a lo mejor me lo pensaría, porque Amber no es tan meta, pero Kaella está súper bien para equipos de permafrost y demás, ¿vale? Es súper útil este personaje y yo recomiendo que 34 yo me lo gastaría, en Bárbara la verdad, os voy a decir que no, porque bueno, vamos a recibir un montonazo de dupe suyo, porque cuando sale en un banner siempre salen como 80 Bárbaras, pero Kaella es una inversión muy, pero que muy buena para todos los equipos en los que tengas que utilizar un support DPS de Krio. Y pasando ya con lo que sería la tienda de Julio, ¿vale? Que empezará dentro de unas horas, se supone que saldrán estos dos personajes, tanto Fitch como Xiaolin, ¿vale? Tendríamos obviamente el set de Peñasco Oscuro, porque siempre van rotando los dos, o Royal o Peñasco Oscuro, este es el que renta coger las armas, ¿vale? El otro son demasiado situacionales y a mí no me gustan para nada, pero estas casi siempre, en todos los personajes que suelen salir nuevos, siempre se suele añadir como mejores armas en cuanto a DPS por su pasiva tan loca que tienen, que básicamente cuando tienes refinado al 5, cuando matas a 3 enemigos, tienes un bosteo de ataque 72%, aparte de que todas te están dando daño crítico de su stat, que eso está totalmente increíble, así que la recomiendo si tenéis unas cuantas moneditas doradas ahorradas, básicamente. Le cogeréis unos cuantos dupes, que podéis 3 veces, 3 dupes por cada vez que salga este set en la tienda, y os formáis un arma bastante tocha, que bueno, vamos a llamarla entre comillas free to play, de lo que podéis sacar del banner tirando, ¿vale? El free to play entera no es, porque vas a tener que gastar protogemas en el gachapon, pero bueno, es un buen set para sobre todo hacer daño. Y después los dos personajes que tenemos son muy, pero que muy buenos, ¿vale? Está Fitch y está Xiaolin. Fitch, la conocemos todos del principio del juego, que es un support DPS de la parrísima, da igual que composición lleves, tú metes una Fitch y ya te está haciendo un montón de cosas. Tiras el pajarillo y ya está, es lo único que tiene que hacer, el pájaro manda. Oz, en verdad, es el MVP de toda esa composición, ¿vale? Está muy, pero muy bien, muy fácil de utilizar, visualmente a mí me gusta muchísimo porque es moradito, todo moradito me encanta, ¿vale? Y flip, ¿vale? Tiene un montón de cosas, le puedes poner un último acorde a este personaje y te mete unas espas bastante tochas, así que, ojo, cuidado, me encanta este personaje. Y oye, también puedes hacerle lo que sería una build física, ¿vale? De la metrallita de Fitch, todo el mundo la conocemos, pero bueno, eso ya también es más situacional y demás. Pero en cuanto al personaje, support DPS es una verdadera joya, ¿vale? Además, se suele llevar en bastantes composiciones con Beidou para darle ese extra de electro y demás. Muy, pero que muy recomendable sacar las constelaciones, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y después, Xia Lin, Xia Lin, otro personaje que ha pegado un boom, no sé, hace unas cuantas semanas o en este mes o lo que sea, con un montón de vídeos diciendo que Xia Lin es mejor que Utao en cuanto a daño y demás. El típico equipo nacional donde esta mujer revienta, ¿vale? Yo he visto vídeos y revienta, es una locura. Entonces, también renta muchísimo sacarle todas las constelaciones a este personaje, es una verdadera gozada jugar con ella. Cuando tiene la constelación 6, porque básicamente la ulti dura, pues no sé, 20 segundos, no sé cuánto dura en total, ¿vale? Pero parece que nunca se acaba y es todo el rato daño, daño y daño y es muy fácil de hacer vaporizados y derretidos con ella y otro elemento, ¿vale? Básicamente, pues otro personaje que nos esté dando el otro elemento. Así que son dos pedazos de personajes que si os falta algún tipo de dupe, yo le compraba, ¿vale? Se lo compraba, pero vamos a ver ahora las constelaciones. Y aquí tenemos a mi Fitch a nivel 80, como veis, le he dado amor, así que sé de qué hablo cuando digo que el personaje está bastante bien, ¿vale? Y las constelaciones, las tengo constelación 6. Yo, por ejemplo, pues obviamente no me rentaría comprarla porque ni siquiera me dejaría, ¿vale? Pero todas las constelaciones de esta mujer son rentables, son una de las mejores constelaciones para un personaje de 4 estrellas, ¿vale? Aquí tenemos constelación 1. Cuando Oz no está en el campo de batalla, seguirá vigilando a Fitch a través de su ojo de cuervo. Y cuando Fitch ataca a un enemigo con ataque normal, Oz atacará simultáneamente con su ojo e infligirá un 22% de daño. Súper bien. O sea, es que todas las constelaciones que os voy a decir ya veréis cómo os van a gustar, ¿vale? Constelación 2. Vigila la noche e inflige un 200% de daño adicional y su área de efecto aumenta un 50%. Pues perfecto. Más 3 en lo que sería la E, que está muy, pero que muy bien. Después, constelación 4. Al lanzar ilusión nocturna, que se supone que es la ultimate, ¿vale? Aquí ilusión nocturna. Pues básicamente lo que vamos a hacer es recuperarnos vida. Inflige un 222% de daño de ataque como daño electro a los enemigos cercanos. Y cuando termina la duración de estabilidad, Fitch recupera un 20% de su vida. Así que nos da sustain. Más 3 en la ultimate, que está decente, ¿vale? Y la última es clave. La última hace un montonazo de daño y se aumenta un montonazo el DPS de este personaje y de todas las composiciones en las que esté. Aumenta la duración de la invocación de Oz en 2 segundos, que eso ya es increíble. Y mientras Oz esté presente, atacará junto a tu personaje en uso. Da igual que sea Fitch o que sea cualquiera. Infligerá un 30% del ataque de Fitch como daño electro. Esto es, vamos, la leche. Esto es cremísima. Así que las constelaciones de Fitch son una locura. Después de Sianling, que también la tengo al nivel 70, así que también le he dado algo de amorcillo. Aquí las tenemos, ¿vale? Constelación 1 reduce la resistencia a Pyro de los enemigos atacados por Wova en un 15%. Bueno, si acertamos unas cuantas leches con el Wova, le bajamos resistencia, así que no está mal. Después, constelación 2, el último ataque del ataque normal aplica sobre el enemigo un estado de implosión durante 2 segundos. Y tras esos 2 segundos, el enemigo explotará infligiendo un 75% de daño Pyro en área. Así que, ojo, cuidado, ¿vale? El más 3 en la ulti, que es clave. La 4, que esto es clave, no. Lo siguiente, aumenta en un 40% la duración de Pyronado, ¿vale? Esto es una locura porque Pyronado se supone que dura muchísimo ya de por sí, que es básicamente 10 segundos. Si le añadimos 4 segundos, que básicamente es un 40%, 14 segundos de ulti. 4 segundos menos que la de Ganju, para que nos hagamos una idea, ¿vale? El más 3 en el Wova, que no está mal, y la ulti está muy, pero que muy bien. Mientras esté la ultimate, es decir, 14 segundacos, todos los miembros del equipo obtienen un 15% de bono daño Pyro. Así que esto está locura. Esto es una verdadera triunfada tenerlo. Así que, recomendaciones para esta tienda de julio. Bueno, si os falta alguna que otra constelación de estos personajes y tampoco tenéis pensado tirarle mucho en los siguientes banners, si aparecen ellas, ¿vale? Pues yo comprobar algún dupe. La verdad, está muy, pero muy bien. Toda la tienda que tenemos en julio se puede gastar las monedas de oro tranquilamente. Y para terminar, lo que os estaba comentando, ¿vale? La nota de los desarrolladores de la 1.7, este 30 del 6 de 2021, haciéndonos preguntillas y demás, ¿vale? Sobre todo de la relaja de Tera y un montón de cosas, ¿vale? Que os lo dejaré en la descripción para que le echéis un ojo a los que os guste la relaja de Tera y eso. Pero lo importante es esto, ¿vale? Es una pregunta que lanzó a alguien al aire, ¿vale? Y básicamente es como que nos resuelve todas las dudas de que si se pueden ir stackeando buffos a muerte, ¿vale? Todo el rato de maestría elemental entre personajes. Que claro, Kazuha lo que tiene de talento es que cuanta más maestría elemental, más bono daño elemental nos da a los personajes. Entonces, es una verdadera locura. Entonces, alguien hizo esta pregunta, ¿por qué Kazuha no puede recibir las bonificaciones de maestría elemental de Sakarosa? ¿Vale? Entonces, parece ser que cuando Sakarosa hace esa aplicación de buffo de maestría elemental, Kazuha no se ve afectado, ¿vale? Y aquí nos dicen la respuesta del por qué. Esto se debe a que en el juego, con el fin de evitar acumulaciones infinitas, es decir, que se vayan pasando los buffos unos entre otros, como verdaderas, bueno, como verdaderos locos, ¿vale? Están diciendo que no se puede hacer esto. En los efectos en los que se obtiene un atributo como cierto porcentaje de otro atributo, como pasa en lo que sería Kazuha y Sakarosa, ¿vale? Según la maestría elemental que tenga Sakarosa, va a darte una maestría elemental. Y según la maestría elemental que tenga lo que sería Kazuha, te va a dar un bono daño elemental al resto del equipo, que eso es una verdadera locura, ¿vale? No se usará este efecto al calcular los aumentos de atributos de transcomversiones de porcentaje del mismo tipo. Por eso no se acumula, ¿vale? Porque es del mismo tipo, se supone. Pueden encontrar las explicaciones sobre este aspecto en la pantalla de carga de la versión de la 1.3, ¿vale? Por ejemplo, la ascensión de talento Molis Favonius aumentará la maestría elemental de todos los miembros del equipo, excepto de Sakarosa, en un 20%. Este efecto forma parte del efecto Los efectos en los que se obtiene un atributo como cierto porcentaje de otro atributo, ¿vale? La ascensión de talento Haiku de la brisa aumentará el bono daño elemental, que esto es la segunda pasiva de lo que sería Kazuha, ¿vale? Si mal no recuerdo, pero es la segunda pasiva, de los miembros del equipo basándose en la maestría elemental de Kazuha. El nivel de maestría elemental usado para convertir el bono daño elemental no incluye un aumento de la maestría elemental que aporta la ascensión de talento 2 de Sakarosa, ¿vale? Vamos, que no se está aquí. Ejemplo, en el equipo actual la maestría elemental de Kazuha es 100 y la maestría elemental de Sakarosa es 100. Sakarosa primero activa su talento pasivo, en el que nos va a dar un 20%, es decir, 20 puntos, ¿vale? Porque tiene 100, por lo que la maestría elemental de Kazuha aumenta a 120. Entonces Kazuha activa la reacción de Torbellino junto con los efectos de su talento pasivo, haciendo que obtenga un bono daño elemental de un 4%, no de un 4,8, ¿vale? Un 4,8 sería si tuviese lo que sería el... Como si contase, ¿vale? Como si contase ese extra de maestría elemental que Sakarosa nos está dando. Como no cuenta, pues literalmente nos va a dar el 4%, que es como si en verdad tuviese solo un 100%, ¿vale? O sea, 100% no, como si solo tuviese 100 de maestría. Es como, él tiene maestría 120, pero a la hora de aplicar esa pasiva suya de darnos bono daño elemental, no cuenta esos 20 de maestría elemental de lo que sería Sakarosa, para que, pues lo que digo, los buffos no sean extremadamente potentes o casi infinitos, y vayamos por el mundo reventando todo lo que se nos encuentra a nuestro paso. Así que, esta es la medida que ha tomado mi joyo para eso, ¿vale? Para evitar los one-shot en todas las áreas del juego. Si no establecemos este límite, los efectos de aumentar la maestría elemental de todos los miembros del equipo, basándose en el bono daño elemental de su objetivo, o aumentar la maestría elemental de todos los miembros del equipo, basándose en la maestría elemental del objetivo, tendrían como resultado las acumulaciones infinitas. No creo que infinitas, pero casi infinitas seguramente. Tú puedes stackear ahí como un verdadero loco y te olvidas. Además, es interesante tener en cuenta que la regla anteriormente explicada no se aplica a los efectos de bonificación que proporcionan directamente los personajes o los equipamientos como el conjunto de cuadros de factos instructor, que lo de instructor es básicamente que nos está dando el daño este en los cargados, y también nos está dando maestría elemental, la ascensión de talento de Albedo, sabiduría del homúnculo, o el catalizador sinfonía de los merodeadores. Entonces, básicamente, esto sí que se va a ver reflejado en un aumento de lo que sería, por ejemplo, el talento de la pasiva de Kazuha. Aquí no se ve afectado esto, porque aquí no se aplican los efectos de bonificación que proporcionan. Entonces, esta regla, literalmente, aquí en Albedo, y lo que sería cuadro de instructor y sinfonía de melodeadores, no está puesta, así que se van acumulando estos buffos. Para que nos hagamos una idea, que si, por ejemplo, combinamos Albedo con Kazuha, siempre vamos a tener un poquito más de maestría elemental y un poquito más de bono daño elemental, gracias a la pasiva de Kazuha. Para que lo tengamos en cuenta, y obviamente, igual que la sinfonía de los merodeadores, cuando tengamos la maestría elemental esa como su pasiva. Simplemente eso, yo creo que lo más interesante de la charla de desarrolladores que hemos tenido hace nada, hoy mismo, bueno, cuando veréis vosotros el vídeo, va a ser ya un día después, pero el resto solo son cosas de la relaja tetera, que si queréis verlas, lo voy a dejar en la descripción. Así que espero que os haya gustado el vídeo, y nada, nos vemos en el siguiente. Que veáis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estéis viendo, y cuidaos muchísimo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Chao, chao.